¿Cuándo? Había habido, pero no, no. Había habido, pero no, ¿por qué? ¿Acá? No, no, pero no. Yo le dije lo que pasó mientras un día no pasó. ¿A vos te parece que vos me podés ir a decir adelante de la gente que no tenés un mando y todo lo demás? Lo hiciste tres veces yo, Mariana. Moni. Tres veces me lo dijiste, no, Moni nada. Te dije hoy que no tenía plata y me están diciendo, eh, ponés 10 pesos, ponés 10 pesos. Pero bueno, pero... ¿Mandé todo para Buenos Aires para alquilar para todas las cosas? Pero yo que me lobo con mi hija, Mariana. No, pero yo te dije que no tenía plata. ¿Qué es eso? ¿No vas a poder decir eso? No, eso. ¿Quieres ver? ¿Dónde sentamos? Bueno, pero vos no me lo podés decir adelante de la gente. Yo tampoco me... Es lo que yo te digo. Vos tampoco me podés tirar. Bueno, todos ponemos. Pero lo que... No, no te dije que todos ponemos. No inventes. No inventes. No inventes. No inventes. No teníamos que poner no sé qué, me dijiste. No, no, te digo, bueno. Si vos sabías que tenía que poner, no comía con toda la humildad del mundo. No, no comía, Moni. No comía, Moni. No tengo humildad. No tengo humildad. No tenés humildad, Mariana. No. No, no tenés humildad. Bueno, vos tampoco me podés tirar la mano. ¿Qué? Como me tiraste la mano. ¿Pero cómo vas a contestar? ¿Qué... bueno, qué bajás acá? No me bajás acá. ¿Qué bajás? ¿Qué bajás? ¿Qué bajás? ¿Qué bajás? ¿Qué me querés intentar para hacer tu notura? ¿Qué te puedo evitar? ¡Te bajás de acá! ¡No me voy a bajar! ¡Te bajás! ¡Te bajás de acá! No, a mí me llevan a tomar en plata. No, no, no. Te bajás de acá. No me voy a bajar acá. Bueno, te bajás... ¿No te vas a bajar? ¿No te vas a bajar? ¡No te vas a bajar! ¡Vos no te vas a bajar! ¡No te jurooms, pelotudas de mierda! ¿Eh? ¿Qué bien que me haces quedar a mí? ¡T router me tenga vayas a los dientes, pelotuda! ¿Eh? Te voy a he� Een A ¡Thılmış! ¡Tragarín! ¡Qué puta de mierda! ¿No te encabaste? ¿No? ¡No te encabaste, la concha tu madre! ¡Manuelo! ¡Anderno! ¡No me importa nada! ¿Qué te trajo, pendeja pelotuda? ¿Eh? ¿Qué te trajo? ¿Qué te trajo? ¿Qué te bajas en que Liz Schleryn La voy a唱ar y compadas? ¡Eh! ¿Qué te trajo? ¿Quién se trajo con el sindicalista de mierda? Dame mi bolso, Luis. ¿Eh? Dame mi bolso. ¿Sabés cómo te voy a quemar yo? Pásate algo. ¿Y sabés cómo te voy a quemar yo? Dame mi bolso. ¡Dale que al hijo me va a quemar! ¡Para, Mónica! ¡Para, Mónica! ¡Dame lo que me va a quemar! ¡Mónica, para! ¡No! ¡No! ¡No me lo miraste! ¡Para, calmate! ¡No me lo miraste! ¡Calmate! ¿Sabés qué? Mi hija le importa, te es carajo y vos tampoco. ¡Calmate! ¡No le vas a quemar! ¡Mónica, por favor! ¡Mónica! ¡Mónica, por favor! ¡No me dejaste de la banca! ¡Esta pereza no me va a venir a completar! ¡Mónica, calmate! ¡Mónica! ¡No le está de mierda! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Tallate, Mariana! ¡Para, de vos! ¡Estoy parando, Mónica! ¡No le está de mierda! ¡Para, de vos! ¡Para, amiguito! ¡Está de nervio conmiguito ahora! ¡Está de nervio conmiguito ahora! ¡No me tienes que ir a un montobrado, querida! ¡Te quemamos hasta la bola vos! ¡No! ¡Sos una quilombera! ¿En la que viniste?